¿Qué es lo que va a producir? Con la aplicación de la ley vigente y con la aplicación de la nueva ley. Eso va a generar una cantidad de dificultades para los partidos políticos y creo que lo más sano, que cualquiera sea el proyecto de ley que se termina aprobando en Cámara de Diputados y que termine siendo ley, bueno, que se aplique para la subsiguiente elección o el subsiguiente proceso electoral y no para este que ya está en camino o ya está encaminado. Esa es una de las diferencias que podemos tener con el oficialismo y después hay diferencias de sustancia. Por ejemplo, no entendemos por qué se limitan los aportes personales de los candidatos con cifras que realmente son irrisorias y que en definitiva los candidatos puedan aplicar su patrimonio para poder hacer campaña política, nos parece que está bien. Entonces no entendemos por qué los límites son límites que llevan a que se gaste muy poco dinero del candidato. Esa es una de las diferencias que tenemos, pero tenemos diferencias de cómo se tiene que controlar el proyecto, obviamente que queremos que haya transparencia, que haya contralor, pero que en definitiva, por ejemplo, a la Corte Electoral, que ya ha dicho en comisión que tiene muy pocos recursos humanos para poder controlar el efectivo cumplimiento de este proyecto de ley, bueno, que se le termine dando muchas potestades que no las puede cumplir. Entonces es como un sinsentido. Por un lado se habla de la transparencia, por otro lado se habla del contralor, pero lo que se está haciendo con la Corte Electoral es mandarle todo un fardo de actividades que la Corte Electoral ha dicho que no las puede cumplir. Así que son modificaciones que nosotros también vamos a proponer en el seno de la Comisión Especial de Financiamiento de los Partidos Políticos.